¿Cómo están gente de Youtube? Bienvenidos a Preguntas y Respuestas 5. No quiero alargar tanto el vídeo, así que empecemos de una vez. Oye Sparky, ¿vas a venir? Ahorita no puedo, vuelve a la cocina. ¿Cuál es tu color favorito? El verde claro. ¿Tienes crush? ¿De quién te inspiraste para ser Youtuber? En Panchito Matrix. ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Y cuál es tu meta en Youtube? Tengo 15 años, soy de México, y mi meta en Youtube son 2000 suscriptores. ¿Cuándo enseñarás tu cara? No sé en realidad, pero les tengo una propuesta. Si llegamos a los 1000 suscriptores antes de que termine el año, la enseño, aunque eso es imposible. ¿De dónde viene el nombre Sparky? Ahora sí viene lo chido. Cuando era un niño, quería un perro, así que pensé en qué nombre le pondría, así que pensé en Sparky, porque lo vi en la televisión. ¿Eres gay? ¿Quieres ser mi amigo? No soy gay, y si quiero ser tu amigo. ¿Te gusta el queso? ¿Piensas hacer un servidor de Discord? Si me gusta el queso, y el servidor ya lo hice, el link está en la descripción. ¿Cuál es tu primer nombre? ¿Qué prefieres, mochila o maleta? Mochila. ¿No te gusta en ocasiones como editas los vídeos? Sí, hay ocasiones donde al final me arrepiento. ¿Quién es tu superhéroe favorito del UCM? ¿Quién es el brother más feis? ¿Por qué eres fey? Mi superhéroe favorito es Spiderman, el más feis es Mati, el puesto lo tiene Mati, y no soy feis. ¿Seguirás con la serie de Clash Royale con memes? ¿Qué harás pa' los 1000 suscriptores? No lo sé, y no tengo aún planeado que será para los 1000 subs. Esa serían todas las preguntas, nos vemos en un próximo vídeo. Ahora sí ya vienes Sparky. Por supuesto.